El siguiente SCP es de clase Taumiel. El que ayuden a la fundación no significa que no sean peligrosos. Así como la palabra hablada es una bendición divina, la palabra escrita tiene poder. Incluso si somos incapaces de entender su significado, los símbolos que utilizamos para comunicarnos tienen la cualidad de trascender el tiempo. SCP-2140. Retroconversor. SCP-2140 no representa ninguna amenaza para el personal de la fundación. Se autoriza el despliegue para contrarrestar las instancias hostiles de guión 1 bajo las condiciones del anexo A. El despliegue ampliado contra otras amenazas debe ser aprobado caso por caso por la Asamblea O5 y el Comité de Ética. Se deben hacer todos los esfuerzos posibles para evitar la creación o el descubrimiento de instancias adicionales. Cualquier persona expuesta a o que posea conocimiento significativo, como se define en el anexo C, de cualquier instancia de guión 1 debe ser eliminada, amnestizada o expuesta a 2140 a discreción del oficial de amenazas estratégicas. Fotografía. Depósito subterráneo. Área 313. Los fragmentos de la única copia conocida de 2140-1-D están permanentemente sellados en un depósito de almacenamiento seguro y subterráneo en las instalaciones enumeradas en el anexo E. Fotografía. SCP-2140. SCP-2140 es una imagen derivada a través del proyecto Calincos, de SCP-2140-1-D. Las instancias de guión 1 son versiones alternativas de la imagen. Todas las instancias muestran glifos en el alfabeto censurado. Si bien es posible que personas de cualquier origen vean partes aisladas, el 100% de las personas que ven un 2140 completo, independientemente del medio, son personal leal de la fundación con una autorización de 2-2140 o superior. Estas personas invariablemente tienen historias personales altamente corroboradas, con múltiples testigos oculares, amigos conocidos de la fundación y documentación que concuerden con este perfil. La presencia de pruebas físicas que lo corroboren respalda la hipótesis de que se trata de una alteración retroactiva de la historia personal, de modo que la persona siempre habría sido un empleado leal de la fundación con la autorización adecuada. Se sospecha que esta anomalía sigue un camino de menor resistencia y altera el número mínimo necesario de eventos, anexo B. No existe ningún registro de sujetos de pruebas experimentales, como miembros del personal de clase D, ni de ninguna otra persona que carezca de los antecedentes y la autorización adecuada para ver la imagen completa. SCP-2140-1-D se localizó por primera vez en el lugar de excavación censurado a censurados kilómetros al oeste de censurado, Uzbekistán. Se notaron irregularidades en los informes del equipo de excavación y debido a la naturaleza del lugar de excavación se sospechó un peligro memético. Se desplegó al destacamento móvil ETA-10, no veas el mal, y se enfrentaron a una gran resistencia por parte del equipo de excavación. Más tarde se descubrió que los investigadores y el personal de seguridad eran una célula encubierta dentro de la fundación dedicada a la retrocreación de censurado, y murieron resistiéndose a su captura. Nota del pie Finalmente, el destacamento móvil ETA-10 sufrió tres bajas como resultado de la exposición a 2140-1-D. El agente Swanson fue expuesto primero y luego afectó deliberadamente a los agentes King y Okoro. Posteriormente, se descubrió que estos tres agentes representaban otra célula profunda, a pesar de que se originaron en tres continentes distintos y se conocieran entre sí hacía menos de un año. Y fueron asesinados al intentar acceder a SCP-Censurado. Tras la recuperación, se ejecutó el proyecto Calínicos. Los equipos separados del proyecto analizaron secciones de 2140-1-D en forma aislada. Sus hallazgos fueron entregados al equipo de implementación compartimentado, el cual fue capaz de producir un prototipo de trabajo de 2140 sin exposición al original. Todos los miembros del proyecto, incluido todo el personal expuesto a los primeros prototipos, fueron expuestos posteriormente a 2140 y amnestizados. Las palabras tienen mucho poder. No en vano se dice que el verbo se hizo carne. Por eso, no olviden que todo lo que dicen, dice más de ustedes que del tema del que están hablando. Esta anomalía es un conjunto de símbolos. No sé por qué, pero creo que en su momento trató de usarse en contra de 682. Puede que me esté equivocando. Pero bueno, esta anomalía provoca que las personas expuestas sean fieles a la fundación al punto de la fidelidad ciega. Muchas personas son expuestas a ella, algunos por necesidad, otros por mero protocolo. Pero bueno, ¿qué tendría de malo ser fiel a la fundación? Después de todo, somos los buenos. Muchísimas gracias a todos los miembros del canal. Darío Carazo. ¡Qué padrísimo! Zenge. Molk. InfinitySack115. Un furro migalofílico. El Imperio Galáctico Humano. HashimanGhost. Superior Carson. El TueTue Pro Free Fire. Alguien89. Daniel Largatosa. Mauricio Leibabé. Little Wolf. Ignacio. Ricardo Aldana. Modify. Diabolo 98. Y un agradecimiento súper especial para ThePurpurlamp. AA. ArixPM. Eric Orellana. Y Megadino137. No olviden revisar la sección de comunidad para sus recompensas. Todo su apoyo me ayuda a mejorar el contenido del canal. Soy Joe, su narrador, y los espero en la siguiente lectura. Y es hora de mandar los saludos. Un saludo para Aarón Israel Rivera. Tato Metapod. Elena Valdés. Poeta Blacksoner. Laura Edith Pacheco. Nuri Mariano. Nuri Mariano. Sujeto número 13. Roquín Poilo. Lucía López. Esed Kaiser. Edwin Raya. Desterrado Errante. Kevin Solórzano. Mario Santiago. David Hernández. José Velarde. Belén Villegas. Zared Gese. Alpaca. Muchas gracias a todos por ver mis videos. No olviden seguirme en mis redes sociales. Los enlaces están en la descripción. Y les recuerdo que si quieren un saludo deben dar like y compartir la publicación en Facebook de forma pública. No olviden suscribirse, activar la campanita y nos vemos en la siguiente lectura. ¡Suscríbete al canal!